A partir de este 18 de febrero, la población del departamento de Estelí y otros que deseen realizar gestiones o diligencias legales en el Complejo Judicial Circunscripción La Segovia deberán iniciar el proceso en las nuevas oficinas de recepción y distribución de causas y escritos Ordice, delegación que fue inaugurada por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Optimizar la eficiencia de los operadores del sistema porque ya no están dedicados a un solo despacho sino que están dedicados a atender en forma equilibrada a todos los despachos y eso equilibra la carga porque así no van a estar unos ocupados y otros desocupados. Estas nuevas oficinas de servicios comunes que están divididas en despachos judiciales y despachos procesales. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la entrada principal del edificio. Estas fueron construidas gracias al apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, VID. Lo que se busca es transparencia, en primer lugar pues rapidez en la administración de justicia nivelando las cargas de todos los juzgados, evitando el clientelismo incluso de los abogados y los juzgados y los mismos secretarios. ¿O se va a evitar lo que es la retardación de justicia? Es que eso es el producto del nuevo modelo. Yo les decía que en Managua iniciamos en lo que es justicia civil, que es lo que más aglomeración tiene normalmente, con más de 70 mil casos y que en la última evaluación que hicimos en noviembre del año pasado, del 2012 teníamos 60% menos de casos. Esto está enmarcado en el programa de fortalecimiento judicial y acceso a la justicia, el que se implementa en el Tribunal de Apelaciones y Juzgados de Managua. Además hay réplicas parciales en Tipitapa, Ciuna, León, Matagalpa, Bluefields, Puerto Cabezas, Granada y Rivas. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.